Gracias, gracias por el pase. Yo soy Carlos Guerrero de Hiperderecho. Veo que están poniendo mi presentación, entonces creo que ya no va a estar necesario que yo mismo la comparta. Les había pedido más temprano que me apoyaran un poco con eso. Me estoy tomando el tiempo para que las personas que vienen después de mí, digamos, tengan el tiempo que les corresponde. Voy a decir muy corto la idea que tenemos en esta presentación que he preparado exclusivamente para esta sesión, a la que cordialmente ustedes me han invitado, es ¿qué es la cuestión en línea y cómo denunciar? Sí. Entonces, paso, creo que hay una pregunta que tengo que responder, entonces paso contigo para que me la puedas hacer. Sí, Carlos. Bueno, la pregunta es, ¿la violencia contra las niñas y mujeres en redes es delito en Perú? ¿Qué leyes nos protegen de los acosadores sexuales en línea? Perfecto. Voy a responder esa pregunta que, digamos, tiene una respuesta un poco compleja, pero voy a intentar simplificarla para que todas y todos los que participan en esta llamada y que han enfrentado alguna situación de acoso en línea puedan tener las herramientas necesarias para poder actuar. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha lejano? Porque por un lado estoy con mi computadora y por otro estoy con mi teléfono, desde el cual estoy mandando el audio. Estoy intentando hablar bastante cerca de él, pero no sé si se me escucha. Sí se escucha, Carlos. De acuerdo. Bien. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, o si no, voy a intentar compartir yo el, quizás para tener un mejor flujo de, digamos, de las diapositivas que se van presentando. ¿Se ve mi pantalla en este momento? Estoy pasándola ahí, por ejemplo. Estoy pasando un slide. No sé si la ven quienes están revisando las diapositivas. Sí, sí, Carlos. Sí se ve. Genial. Bueno, me salté la introducción, pero yo soy Carlos Guerrero, director de Políticas Públicas de Hiperderecho. Gracias a la amable invitación de Denise, de Amadelib y de ustedes que están organizando este foro. Bueno, voy a hablar yo un poco de este tema en el que hemos trabajado excesivamente en hiperderecho. Antes de contestar la pregunta de si el acoso digital o el acoso en línea es delito, quiero hablar un poco sobre un tema que va más arriba de esto, que es un concepto que se llama violencia digital. Ahora, ¿qué es la violencia digital? Esto, digamos, cuando les compartan la diapositiva van a poder ver algunos apuntes que yo hice respecto de cada una de las diapositivas que tienen poco texto, pero digamos, sirven para dar pie a que yo pueda explicar algunas cosas. La violencia digital no es un concepto que está generalmente definido, por lo tanto, es una canasta abierta en la que básicamente podemos poner diferentes tipos de conductas que podamos considerar a nivel personal violentas y que se producen en entornos digitales a través de internet o de alguna plataforma específica como las redes sociales, el correo electrónico, etc. Yo he puesto para ejemplificar que en esta canasta entran diferentes tipos de conductas, varios ejemplos, la discusión de imágenes íntimas sin conocimiento, el doxing, el robo de identidad, la difamación, el acoso, el discurso de odio, los ataques coordinados, el ghosting inclusive. Y hago esto porque quiero señalar que cuando hablamos de violencia digital estamos hablando de un universo inmenso de conductas, algunas de las cuales son más graves que otras bajo un punto de vista subjetivo. Pero digamos que en esa diversidad es que podemos ubicar aquellas conductas que, por la relevancia que tienen, por el nivel de dañosidad que tienen, merecen ser reguladas y por lo tanto prohibidas o castigadas en cierta medida. Entonces, eso es la violencia digital, es un conjunto de cosas, digamos, que podemos identificar como violencia y que se producen a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Perdóname que te interrumpas, Ebenis. Creo que lo que se está proyectando es la presentación de la computadora de Selmira. Entonces, sí se ve, pero avísale cuándo pasar la diapositiva para poder ver el gráfico de violencia digital que habías preparado. De acuerdo. ¿Puedes dar una, por favor, y dejarla ahí unos segundos para que se pueda ver de lo que estaba hablando antes y luego a la siguiente, por favor? Eso era lo de violencia digital, como les digo, un universo de acciones, de actos, de situaciones. Y dentro del concepto grande de violencia digital, y por favor, pasa a la siguiente diapositiva, está el de acoso en línea. Pasa la siguiente, por favor. El acoso en línea, de la misma forma que la violencia digital, son conceptos que no tienen una definición globalmente aceptada ni mayormente aceptada, pero que ha sido definida a partir de diferentes investigaciones que intentan descubrir cuáles son las características del acoso que se producen a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Si es igual que el acoso callejero, si es igual el acoso que se produce en el ámbito laboral, si es igual que el acoso que se reproduce en espacios físicos, y si no lo es, y si es diferente, ¿en qué es diferente? ¿Más grave, menos grave? ¿Cuáles son las consecuencias visibles e invisibles? Entonces, allí yo he colocado solamente para muestra la definición que se da en una investigación que realizamos en Hiperderecho, que es un proyecto que se llama Tecnoresistencias, en el que definimos básicamente que el acoso o el hostigamiento virtual consiste en diferentes conductas, si mencionamos alguna de ellas, recibir mensajes privados o comentarios públicos de manera reiterada, no solicitada, a través de diferentes plataformas, donde se envían una serie de contenidos que lo que buscan es causar algún tipo de menoscabo en la persona que los recibe, dañar, digamos, su reputación, su imagen, causarle alguna perturbación de tipo emocional, entre otros. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, creo que en la presentación anterior no se mencionó, pero tiene esta página, noalacosavirtual.pe, en el que, por ejemplo, ellos tienen su propia definición de lo que es el acoso en línea, o el acoso virtual, que para ellos es una acción o conducta realizada por una persona o por un grupo, para amenazar, avergonzar, intimidar o criticar. De nuevo, la definición es muy amplia. Cuando ustedes puedan revisar estas definiciones, puede ser que, aun cuando hayan sido víctimas de acoso, no se encuentren identificadas en ninguna de estas descripciones, lo que no quiere decir que no esté enfrente de un caso de acoso. Porque, como lo estaba mencionando, la violencia digital, el acoso en línea, son conceptos bien amplios que admiten múltiples conductas. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, y con esto empiezo a contestar la pregunta que me habían hecho al inicio, que es, si es que esto, digamos, se castiga de alguna manera. El acoso en línea, actualmente sí se castiga, y voy a pasar a explicarles de qué manera. En principio, hay dos normas, y te voy a pedir, por favor, que pases a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Actualmente hay dos normas, que son las principales, y que crean un marco en el cual se establecen sanciones para el acoso en línea, y las cuales ustedes pueden accionar a la hora en que deseen denunciarlo. Estos dos dispositivos normativos son el Código Penal, a propósito de los delitos que creó el Decreto Legislativo 1410, que lo mencionó la colega antes de mi presentación, en donde está el acoso, acoso sexual, difusión de imágenes sin consentimiento y chantaje sexual. Y la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, que es una ley previa que motivó todas estas acciones, que son creaciones de ordenanzas para combatir el acoso en la calle, en el ámbito laboral, y en diferentes espacios en donde esto se produce. Yo les voy a hablar exclusivamente de cómo está regulado en el Código Penal, ¿por qué? Porque, si bien es cierto que en la ley 27942 hay algunas disposiciones para sancionar, por ejemplo, en el ámbito laboral, como en la supresión de lavadores, o el despido, o en la calle, como para imponer multas a través de ordenanzas, yo voy a enfocarme exclusivamente en el acoso entendido, en el sentido que está en el Código Penal, porque digamos que, al menos de la experiencia que hemos tenido a través de la investigación que hicimos en la resistencia, y en otros proyectos que hemos realizado, cuando una persona es víctima de acoso en línea, la reacción más natural, independientemente de dónde haya ocurrido esto, es buscar a través de los operadores de justicia una sanción o, digamos, una acción que impide el daño, lo prevenga o lo sancione. Y, digamos, los actores de justicia más reconocidos son la policía, a través de los espacios en donde se desencuentran, que son las comisarías, y el ministro público, los fiscales, que, digamos, son el otro actor relevante a la hora de denunciar estos actos, de los cuales uno puede ser víctima. Le pido, por favor, que pases a la siguiente diapositiva, y en la siguiente contexto un poco de, digamos, cuáles son esos delitos, cómo están regulados, y qué podemos hacer, cómo podemos denunciarnos. El primero de ellos es el acoso, digamos, tal cual, que está en el artículo 151A, que, digamos, si queremos resumirlo, es decir, qué tipo de acciones castiga este delito, las acciones que castiga son que alguien o varias personas, de forma reiterada o habitual, realicen alguna de las conductas que están ahí especificadas, vigila, persigue, hostiga, asedia, intenta establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, y que esa acción pueda alterar, digamos, el desarrollo de su vida cotidiana. Pero también admite otra modalidad, que es que, aun cuando los actos de acoso no sean ni habituales ni continuos, es decir, que no tengan que pasar más que una sola vez, se produzcan, digamos, con las mismas acciones, vigilar, perseguir, hostigar, etcétera, causen efectivamente, digamos, una alteración del normal desarrollo de la vida cotidiana. Si ustedes lo leen, probablemente puedan pensar en algunos ejemplos, pero yo voy a poner uno muy específico. Imaginemos que alguien empieza a acosar a una persona a través de Facebook, por ejemplo, le manda mensajes, intenta establecer contacto con ella, le pide fotografías, le declara su humor, etcétera. Esta persona, pese a que reiteradamente, reiteradas veces le ha dicho que no quiere ningún contacto con esa persona, bloquea, el agresor continúa creándose cuentas, hostigándola. Este es un claro ejemplo de acoso en el primer sentido, que es cuando se realiza de forma reiterada o continua y que no requiere que la persona que es víctima de esto tenga alguna alteración mental o tenga que cambiar su cuenta o tenga que borrar las fotos o tenga que o sienta miedo o tenga que recibir algún tipo de tratamiento. Mientras que un ejemplo del segundo tipo es que un desconocido, digamos, haga la, realice la misma reacción, pero, por ejemplo, le diga algo que cause una grave perturbación emocional en la persona que lo recibe. En ese caso, es la segunda modalidad del delito de acoso y, por lo tanto, pese a que haya ocurrido una sola vez, la persona que ha sido víctima de esto puede denunciarlo también. Y esto no solamente en el ámbito, digamos, digital, es decir, a través de internet, sino también cuando se produce en la calle, en el ámbito de trabajo y en otros espacios. En la siguiente diapositiva, por favor. El otro, digamos, el otro delito es acoso sexual, que es el 176B. En este caso, en el delito de acoso sexual, lo único que se necesita es que ocurra casi todo lo que ocurre en el caso de acoso, pero que los fines con los cuales se están produciendo esas conductas tengan algún acto de connotación sexual. Acá no se requiere que haya una alteración de la vida cotidiana de la víctima, tampoco que sea posible. Basta con que haya un acto de connotación sexual para que se produzca este delito, que es el delito de acoso sexual. Voy a dar un ejemplo. Imaginemos que hay una persona que está acoyando a, digamos, a alguien a través de Facebook de nuevo y, digamos, como parte de este acoso empieza a enviar fotografías desnudo o de sus miembros, de sus genitales. Digamos que podemos interpretar que el envío de este tipo de contenido cae dentro del concepto de connotación sexual y, por lo tanto, ya no deja de ser solo acoso y pasa a convertirse en este delito de acoso sexual. Digamos que en ambos casos, tanto en el acoso como en el acoso sexual, son delitos denunciables por acción pública. Es decir, que ustedes se pueden acercar a una comisaría o pueden escribir lo que les ha ocurrido, llevar ese documento y entregarlo directamente al Ministerio Público y el sistema de justicia va a tener que investigar y, eventualmente, sancionar a quienes realizan estas conductas. Seguramente algunos de ustedes han tenido el problema de que cuando han intentado denunciar esto, el policía o el fiscal incluso les ha dicho no, eso no es delito, no, eso, digamos, tú tienes responsabilidad o dónde está eso, dónde se sanciona. Si hiciera falta, ustedes literalmente podrían imprimir parte del código penal o mediapositivas y entregárselas y mostrarles que efectivamente, al menos en ambos delitos, en el de acoso y acoso sexual, estamos frente a conductas que son sancionadas. Entonces, si ustedes son víctimas de alguno de este tipo de conductas, lo pueden denunciar ante la comisaría o ante el Ministerio Público. Siguiente diapositiva, por favor, y quizás luego pasa a la siguiente, por favor. Este es un diagrama de flujo y con esto más o menos quiero terminar porque creo que ya estoy llegando a los 10 minutos. Este es un diagrama de flujo que nosotros realizamos a través del proyecto de Tecnoresistencia. En la diapositiva estoy dejando todos los enlaces para que ustedes lo puedan revisar luego. Es un proyecto que realizamos en Imperderecho sobre la violencia de género en línea y en este flujo, digamos, ustedes pueden encontrar, digamos, las mejores medidas con las que ustedes pueden denunciar. En principio, mantener la calma, recordar que no es su culpa que esté ocurriendo esta situación, hacer un acopio de las evidencias y finalmente presentar la denuncia que, como le digo, en el caso de acoso y acoso sexual se puede realizar ante una comisaría o ante el Ministerio Público. Voy a concluir con algunos tips que, digamos, resumen y responden rápidamente a la pregunta a través de la cual yo inicié esta intervención. Es, ¿cómo denunciar? En principio, si ustedes están siendo víctimas de acoso o identifican que podrían ser víctimas de acoso, vayan directamente a estos dos delitos, acoso y acoso sexual e intenten identificar si alguna de las conductas que están escritas allí se parecen o son lo que les está ocurriendo a ustedes. No necesitan ser abogados, no necesitan ser expertos en nada, basta con que puedan identificar si hay una semejanza o un parecido con alguno de estos delitos que están tipificados y cuyos números yo les mencioné. En segundo lugar, es importante que ustedes recaben evidencia. Seguramente, múltiples veces han escuchado que un pantallazo o una captura de pantalla o, digamos, la grabación de una conversación no sirven como pruebas, pero eso no es cierto. Ustedes, digamos, si han decidido denunciar porque han sido víctimas de estos delitos, lo que tienen que hacer es una copia de la evidencia de todo lo que tengan, captura de pantalla, envíos de mensajes, correos, fotografías, almacenarlas, si es que han decidido denunciar y ya posteriormente si eso, el decir, mantener esa evidencia les causa algún tipo de perjuicio emocional o ya no desean hacer nada más, pueden borrarlas. Pero si su deseo es denunciar, es muy importante que hagan, antes de hacer nada, un acopio de toda la evidencia que tienen y que pueda probar que efectivamente han sido víctimas de acoso. Y finalmente, llevar este mix de su historia junto con las pruebas que han podido recabar a estos dos operadores, la policía, a través de las comisarías o el Ministerio Público. Y con esto acá, un protip que yo podría dar en base a la experiencia que nosotros tenemos de escuchar casos, quizás lo ideal si es que ustedes están siendo víctimas de acoso y no están seguras de algo y no están siendo asesoradas pero quieren denunciar, es que si se van a hacer acercar a una comisaría, revisen porque esta información es accesible en internet, en la página del Ministerio de la Mujer, ¿qué comisarías tienen un centro de emergencia de mujeres donde seguramente ustedes van a poder tener no solo un trato mejor sino también más comprensión a la hora de saber qué están denunciando y que pueden encaminarlas e incluso activar protocolos adicionales como la ley 3036-4 que es una ley que existe para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Y con eso termino mi parte y doy paz a la que siguen. Gracias. Bueno, gracias Carlos. Bueno, ahora damos paseo a María.